Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ehhh It's your boy Nando We back for another video Me estamos para traer con un otro video señores ya ustedes saben que lo que Si no le damos a botoncito Dale a ese botoncito ya ustedes saben que lo que Camino por 4000 señores TBT DNBR Valentino GRM El Dn Ajá el TBT DNBR Ajá vi coño DNV Ese tipo yo nunca lo escuchaba Ustedes saben Parece que era un feature un quick feature Le voy a preguntar de nuevo Porque nadie me dijo en el otro video Yo creo que un ejemplo que Valentino Es un ching Uno de esos artistas que están ya No di que Como sexy está arriba pero está a un nivel Que yo creo que 1.2 views En 9 horas yo creo que muy poco Ustedes saben si yo quería preguntar En donde ustedes escuchan En donde ustedes escuchan las canciones de ustedes Si ustedes la escuchan en Spotify, YouTube, En iTunes, si tienen una aplicación para allá Que yo no sepa Déjenme saber ustedes saben porque nada más quiero saber toda esa vuelta Pero no tengo que decirme nada señores Roto 4000 Si ustedes la escuchan en la próxima Si ustedes miran Cuando están en la página De esta vuelta Que ya no salen De esta vuelta En la página De esta vuelta En la página De esta vuelta Yo creo que en ese tipo de canciones que ellos están haciendo aquí, es muy difícil ser uno de los mejores allá en Panamá, porque hay demasiada gente en ese tipo de canciones. El número uno, número uno, número uno, Sech. Sech hace canciones así. Es una vaina popular que tú puedes, tú sabes, pero es un juego también muy difícil, porque también ya hay demasiada gente haciéndolo. Ustedes saben. Pero también yo no sé, porque yo no sé de nuevo, no sé si ustedes escuchan canciones en otro vaina, que yo puedo ver un diferente número. Y un favor, le quiero decir también, si me pueden poner como podcast, entrevista de artistas y vainas, como para yo verla, porque yo no sé dónde he buscado, ¿verdad? Ustedes saben. Y feo, le chateo pa' que mando otro video, quitándote el panty, otra noche que te veo, no lo creo, me hice adicto a tu culeo, fuera de tu chanting, te toca, le extraño a su baby, feo, le chateo pa' que mando otro video, yeah. Todo lo que provoca mami, me vuelve adicto a tu body, dice que yo soy su daddy, que le da duro y no pares, que tus novios no se saren, que con él no me comparen, y que se pare bonito antes que le di, pero no sé dónde, no sé dónde. Ella se va conmigo enseguida, cuando todo se esconde, otra vez se esconde, y la sumar con mi adrenalina, va aquí ni de esta cuerda, cuando te mojaste, que me hizo enterdañaste, y arriba te trepaste, un blonde, y si tú te amores te olvidaste, si conmigo mafiaste, y luego te grabaste, exótica, le gusta la perversión, porque si tú has pasado por esa experiencia antes en tu vida, tú sabes, lo que él está diciendo, tú te lo puedes imaginar en tu cabeza, low key, low low key, high key, lo que él está diciendo, paso por paso, cosa por cosa, de nuevo, si tú has pasado por esa experiencia, tú sabes, es mentira, es mentira, oye. la sumar con mi adrenalina, va aquí ni de esta cuerda, cuando te mojaste, que me hizo enterdañaste, y arriba te trepaste, un blonde, y si tú te amores olvidaste, si conmigo mafiaste, y luego te grabaste, exótica, le gusta la perversión, y la acción, nadie la ataca, si no viven en su situación, de nada más la peligrosa es su evolución, cuando se mojó conmigo, yo me volví su adicción. No. Alguna vez, si yo quiero, yo estoy pensando como, como, que piensa, oh, se va a descargar esta cámara, oh, fuck, se va a descargar esta cámara, pero es que piensa una muchacha, en esa situación, alguna vez si me quiero sentar, y preguntar, pero, yo no le pregunto, vayna, si una mujer, pero si se apaga la cámara, es porque se va a descargar, es mi batería, y no la quiero cambiar, no, la tengo que cambiar obligado, pero si la cambio, como quiera, tengo que seguir, ustedes saben, so, hang on. esto, aunque suena modesto, bien duro, me enfrento en su cuarto, mientras me invito a una copa, mezcla las pastillas, con un aper, que suena loca, suena unos aplausos, pero no hay ninguna foca, y a ella le encanta, que se la tire en la boca, pero no sé dónde, no sé dónde, ella se va conmigo enseguida, cuando todo él se esconde, cuando él se esconde, y la sumer con mi adrenalina. y terminó de una vez, así que me gusta la canción, ustedes saben, quizá tengo un chingo de vida al final, pero estaba heavy, yo tengo que decir maná, señor, ya ustedes saben que es lo que, estamos camino para cuatro mil, si no le ha dado ese botoncito, dale ese botoncito, me y hablamos ahorita, y si no me gusta, 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 Gracias.